hola qué tal chicos y chicas cómo están bienvenidas a mi canal que es su canal yo estoy muy feliz muy contenta rapidito vengo aquí a contarles una cosita que me acaba de pasar no me acaba de pasar pero este se las vengo a compartir bueno antes de compartirlas que creen estoy feliz muy feliz porque estamos en el puente sasas o aquí en méxico por el 20 de noviembre entonces voy a estar relax descansando relajándome que no bueno espero que estén bien todos ustedes les deseo un felicitisísimo fin de semana y ahí les va lo que les tengo que contar en este vídeo bueno rapidísimo yo hice un vídeo donde les explico cómo pueden ustedes adelgazar cómo pueden mantener un ambiente plano cómo pueden depurar su organismo sus intestinos tomándose uno o dos pastillitas de ajo con una un vasito de agua de con un juguito de limón y tibial agüita en ayunas verdad las que lo han probado han comprobado que en realidad funciona porque se ve se ve se ve al siguiente día tú ves tú ves tu vientre y te ves en el espejo y dices wow bueno yo les les quiero contar una experiencia rapidísimamente este yo padecía de un dolor que me daba en la boca del estómago este me mandaron a hacer estudios y decían que era la vesícula y bla 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 y luego después ya otro doctor me dijo no no es la vesícula es el hígado graso bueno para no hacerlas tan largas porque es fin de semana este que creen que yo ahora que me estuve tomando eso ya no me ha vuelto el dolor estoy investigando ya más a fondo y si efectivamente el ajo te ayuda con ese problema del hígado graso y el hígado graso te provoca esos dolores tan fuertes este ojo hay que checar también cuando te da un dolor así no decir es que son un dolorcito de gastritis o es un dolorcito del hígado graso no acuérdese que también hay este para los diafragmáticos entonces ustedes tienen que checarse siempre con el doctor bueno esto es ya cuando ustedes ya sepan de acá es que es el hígado graso a ok entonces que me tomo mi ajito en la mañana si éste no soy doctora pero se los recomiendo por experiencia recuerden que nuestros antepasados utilizaban los medicamentos no existían y utilizaban lo que es el ajo la cebolla y el limón esos eran como que la cura de todos va bueno eso es todo era rápido nada más los quiero mucho 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 y les quiero agradecer por estarse suscribiendo por estar compartiendo mis vídeos por estar checando mis vídeos los hago con mucho amor de verdad dios me los bendiga a todos y hasta luego y déjenme les explico porque esta imagen de este muñequito ahí con la pizza bueno porque porque acuérdense que el hígado graso de este nos afecta cuando comemos muchas grasas harinas y bla 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 por eso lo puse entonces no sé si ustedes van a decir que tiene que ver ese mono con la pizza bueno ya les expliqué entonces eso es todo por hoy este no olviden suscribirse a mi canal compartir y darle like campanita ya saben para cuando suba mi vídeo hasta luego chicos le picamos aquí bye